La edad siempre ha sido un factor de riesgo para el embarazo. Usualmente escucho que mamás me dicen, doctor, me han asustado, me dicen, ¿cómo voy a tener un bebé a los 41 años? ¿Sabes de los riesgos que hay? A mamás le asustan mucho, pero no significa que eso vaya a suceder a todas. He tenido muchas pacientes de 42 años a más que todo está muy bien. Se tiene 41. Entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a salir de dudas? La ecografía. La ecografía nos va a permitir saber si es que está yendo todo bien de lo que se puede ver por ecografía. La cabecita de su bebé está en la parte superior. Parece que está que bosteza, ¿ve? Había abierto su boquita, ¿sí? Estaba bostezando. Dice, doctor, supiera que me levantó bien temprano para poder llegar a la hora que me corresponde. La espalda de bebé está para la parte inferior, ¿no? Por aquí veo algo de la columna. Me enseña los piecitos. Un piecito por acá, el otro piecito por acá. Me enseña a bebé las piernas. Una piernecita por acá es el fémur. La otra pierna por acá. Los bracitos, un bracito por acá, otro bracito por acá. ¿Escuchamos su corazón? Ok, entonces latido sin ánimo de vida. Es un latido constante, de muy buena intensidad, con una frecuencia cardíaca de 162. Está muy bien. Me sigue bostezando. Este espacio negrito en el medio es la boquita. Ok, ¿qué hemos visto hasta el momento? Que tiene su cabecita, que tiene sus brazos, que tiene su cuerpo, tiene sus piernas. Ahora, con respecto al sexo, Kate, a veces se deja ver y a veces no. No sé si habrá visto en los videos, pero si yo le digo el sexo, es con garantía. Es al 100%. Si no sale lo que yo le digo, me regreso a Lima. Y todo, todo, todo lo cambiamos. Todo, todo corre porro. Por mis gastos. Le voy a decir el sexo, ya que lo vi. Esta garantía que doy, ya hace como 6 años que la voy dando. Y nadie ha venido a decirme, doctor, acá está todo para que me cambie. ¿Por qué? Porque aplico una técnica que es muy sencilla, la menciono en los videos. Es ver a bebé de frente, por ejemplo, acá estoy viendo. Su piernecita y la otra pierna. Y entre las dos piernas hay un espacio. A veces me dicen, doctor, pero entonces yo he escuchado que tiene que salir el signo de la tortuga, el signo de la hamburguesa. Y esos signos se ven cuando el bebé está más grande. Si veo de frente, no veo nada. Por ahí veo cordoba umbilical. Pero cuando lo veo de perfil, que ahorita ya no se deja ver, pero hace rato sí lo vi, pude confirmar el sexo. Ahí va. Vamos a confirmar qué va a ser. Esta es una pierna y esta es la otra pierna. Aquí es el sexo. Y acá entre las dos piernas, al 100% Kate, no veo bolitas y no veo puntita. No hay bolitas y no hay puntita. 100% confirmado que es una niña. Tal vez ya lo sabía, pero quería tal vez confirmar. ¿Hijos tiene Kate? Una. Una niña. Esperaba el varoncito. Para el próximo embarazo. ¡Gracias!